Yo soy Alejandra Márquez Abella, soy la directora de Semana Santa, un largometraje que trata sobre una joven viuda que se va de vacaciones con su hijo de 8 años y su nuevo novio, como con la intención de formar una nueva familia y pues los fantasmas de cada uno empiezan a salir hasta que pues las cosas no salen como tenían pensado que salieron. La peli nace un poco de mi fascinación por esta sensación como agridulce que tienen las vacaciones, por un lado pues como siendo este espacio de disfrute y de recreación y de como cosas positivas, contra como la tristeza de un duelo familiar y pues todas esas cosas que salen cuando uno tiene como tiempo libre. Me interesaba hablar mucho sobre cómo tenemos que abrazar nuestros deseos y cómo tenemos que vivir la vida que queremos, no la que sentimos que debemos tener como para que todo fluya mejor y no nos atrapen nuestros demonios interiores. Ya nunca nos vamos a separar, ¿eh? Lo más que le he hecho huevos, nada cambia, ¿verdad? Todo lo que te dé tu regalada, gana.